que ocurrió ayer en horas de la tarde. Ahí sobre acceso sur, hablamos de un local de venta de neumáticos, bastante importante, por cierto, y llegaron cuatro, cinco personas aproximadamente dentro de un vehículo, ya abriendo prácticamente fuego, porque enfrente se encontraba el guardia de seguridad, quien resultó herido, fue uno de los primeros en resultar herido, porque se enfrentó con los delincuentes, luego entraron al local y allí le dispararon al cajero, quien también recibió tres impactos de bala, imagínense. Igual, directo para robar. Directo para robar y fueron muy, pero muy violentos, no duró mucho tiempo y a las cuatro y media de la tarde, más o menos, fue este asalto. Es un local grande que incluso tiene sus sucursales en varios puntos del país. En este caso, uno de los heridos es el guardia, Jorge Mario Juárez tiene 50 años, él recibió impactos de bala en el brazo y también en la mano. Según estiman, o al menos lo que levantaron allí los investigadores, cerca de 20 disparos aproximadamente se hicieron contra el edificio y contra las personas que se encontraban en ese lugar. Y luego de disparar a este guardia, le hicieron contra el cajero Sebastián López, quien recibió tres impactos de bala en el brazo y también en la zona del abdomen. Ambas víctimas fueron auxiliadas rápidamente, incluso fueron llevados a un hospital más cercano, que en este caso el de Guarambaré, y luego ya vinieron al Hospital del Trauma en Asunción, en estado bastante delicado en lo que respecta al tema del cajero que recibió el disparo en el abdomen. Recordemos que luego de esto se dio una persecución y los delincuentes terminaron abandonando el vehículo que usaron. Aparentemente, habían o llegaron con Galil 5,56 y 9 milímetros para este asalto. Un grupo bastante fuerte. La pregunta es, ¿estos heridos cómo se encuentran? El que recibió en el abdomen, si lo ha dado un poco delicado, fueron trasladados al trauma, el guardia en el brazo y en la mano, el cajero dos en el abdomen, uno en el brazo. Entonces ya uno se imagina la gravedad de la situación también. Y el tipo de arma que utilizaron también, ¿verdad? 5,56 y 9 milímetros, arma bastante fuerte. Asalto tipo comando, por lo que se ve, muy decididos a llevar la acción adelante. ¿Pudieron o no llevar algún botín? No se precisó, por lo menos hasta anoche no se tenía todavía datos porque estaban más abocados al tema de llegar a los sospechosos. Ahí veíamos el vehículo. Pero llegaron rociando porque 20 impactos de bala en el local. Llegaron ahí para dispararle a quien sea o quien se le ponía en el camino. Hablamos de un local grande, hablamos de fin de mes. No imaginamos que sí manejaba una buena suma de dinero. En un lugar un poco también, porque están en medio prácticamente, no hay muchas casas. Un poco aislado, ¿no? Un poco aislado, un poco aislado. Pero eso fue el resultado de este sangriento asalto de este viernes. No sé si se habló alguien al respecto. Sí. Vamos a escuchar lo que decían los intervinientes al respecto. Presumiblemente tres o cuatro personas llegaron acá en el lugar. Se bajaron del vehículo, empezaron a disparar, a dispararle al guardia de seguridad que estaba sentado ahí, que recibió cuatro impactos de bala. ¿Niñaron ni dispararon directamente? Y según comentario acá de la gente, ¿verdad? Los personales que trabajan también ahí. Y entraron y le dispararon al cajero que recibió refilones también. Y le llevaron a la emergencia médica a los dos personales. ¿Lograron llevarse el dinero? No se sabe, nosotros hablamos con ellos, pero ellos no dicen si llevaron o no. Hasta ahora no dan esa información. No, nada que ver. En cuanto al vehículo que utilizaron, ¿sería un solo vehículo o varios vehículos? Un solo vehículo, que se abandonó hacia Potrerito. Sí, ya fue abandono, que también tiene tres impactos de bala. El vehículo. ¿Hubo persecución de promedio comisario? No, no. No, no, porque el guardia de seguridad no disparó nada. Presumiblemente ellos dispararon de adentro, por eso tiene tres impactos de bala. O sea que desde adentro ellos dispararon con la ventanilla cerrada, entonces para que no haya reacción. Así mismo, porque hay vainilla que percutía del arma del guardia de seguridad. Y la sangre que vemos ahí, entonces, es del guardia de seguridad. El guardia de seguridad que estaba sentado ahí. ¿Y el cajero dónde estaba? Adentro. Adentro, sí. O sea que ellos lograron entonces ingresar al local. Ingresaron al lugar donde está el cajero, que también le dispararon, que recién le dije que tiene refilón en su brazo. Habían dos guardias, un guardia adentro y otro afuera. Y el guardia que estaba adentro se percató que llegaron muchos vehículos y como cuatro o cinco personas ingresaron al lugar disparando. Cuando el guardia que estaba afuera trató de reaccionar con un revólver 38, le dispararon, le agarraron todo el brazo y se cayó en el piso. Y el guardia que estaba adentro cuando quiso reaccionar también, ellos entraron disparando de continuado sin poder parar. Le agarraron al guardia que estaba adentro, le tiraron el piso, le golpearon todo el momento en la cara, fueron muy violentos, muy agresivos. Toda la cara tiene hinchado, muy afectado por los golpes. Las personas, los individuos que ingresaron con las armas, le tenían pasamontañas tratando de ocultarse una entidad y al guardia no le querían que se le identifique. Entonces le tiraron al piso y le empezaron a golpear la cara sin parar como para dejarle ciego, que no le vea. Al de adentro y al de afuera quedó tendido en el suelo luego de los disparos. Sí, después del disparo, él portaba un chaleco antibalas, del cual nosotros tenemos en conocimiento que él está en estado estable, en emergencia médica y su brazo lo que se ve afectado pero en el momento de la reacción para sacar el revólver le agarraron todito su brazo. Bueno, ahí está el relato de este hecho bastante violento. Hay que decir que existe en Cámara de Seguridad, pero ese material todavía está a cargo y resguardo de la Policía Nacional por decisión de los propietarios de la empresa, ya que por respecto también a sus funcionarios, los hechos fueron muy violentos y no quieren exponerlos así públicamente, por lo menos por el momento, habrá que ver si después la policía decide compartir eso o no, lo tiene la brigada de investigaciones, pero no es la primera vez también, como decía Rolando, que le ocurra a esta empresa, ya le había ocurrido en Ciudad del Este también. Exactamente, estaba mirando un circuito cerrado también bastante violente, el 14 de noviembre, ahora hace poco nada más, también ocurrió en Mingahuasú, este asalto donde también entraron los delincuentes, fueron bastante violentos también en otro local de esta misma empresa, aparentemente ya está en la mira de grupos criminales esta empresa. Lo curioso es lo que cuenta el policía que investiga el tema del grupo, que ya comenzaron a disparar inclusive desde el vehículo, con ventanas cerradas para intimidar, para que no haya luego reacción. Eso es lo que es raro, ¿verdad? Eso es raro, ¿eh? Porque eso suele ser la voz de asalto y si hay resistencia y compañía, eso lo imprime más violencia. Porque tú llegaron directamente... Disparando, ¿no? Realmente criminal, alevoso, con mucha violencia, por eso es que se resguarda el video, por lo menos por el momento, pues a lo mejor alguna parte se podrá ver cuando ingresan por lo menos, pero el ataque en sí fue muy violento y sobre todo de mucho daño a los funcionarios que estaban en ese momento trabajando. Estamos enseguida con esto, vamos a ver cómo continúa, cómo están los heridos también.